Amigos, lamentables noticias, como se los comenté hace unos minutos, el estado de salud de Mark Hoppus y de Tom DeLonge no era el deseado, y bueno, pues Blink-182 y sobre todo Ocesa se acaban de pronunciar y acaban de confirmar la cancelación total del concierto del día de hoy en el Palacio de los Deportes. Lamentables noticias para aquellos que tengan boletos del día de hoy, 3 de abril. Habrá que esperar las siguientes fechas si mejora las condiciones de salud de los miembros de la banda, pero ya de entrada pues es tristísimo saber que quienes tenían boletos para el día de hoy no podrán ver a Blink-182 y pues veamos, esperemos que puedan conseguir boletos para alguna de las siguientes fechas.